¿Qué tiene que ver Lego con el marketing digital? ¿Ustedes qué creen que tiene que ver Lego con esto? Pues Lego, sí, las fichas esas que a todos nos gustan, pues aquí les contamos qué tiene que ver Lego con el marketing digital. Hola, mi nombre es Daniela Uribe, soy la gerente general de MD Alatam, que es una academia que lleva 13 años en el mercado dedicada únicamente al marketing digital. Nosotros somos una academia enfocada en ayudar a todas las personas que están iniciando sus proyectos de emprendimientos o hasta grandes empresarios a desarrollar todos sus proyectos en el ámbito digital. La metodología Lego Marketing Play inició este 2019. La quisimos lanzar porque encontramos en esta metodología la manera en que las personas por medio de su creatividad pudieran explotar y mejorar su rendimiento empresarial por medio del juego. Y la idea es que todas las diferentes partes de una empresa logren engranarse, empezando desde el social, desde el comercial, desde el que desarrolla la pauta, cada uno da sus puntos de vista, los plasma en el Lego y luego entre todos montan la estrategia completa. Con la metodología de Lego Marketing Play han notado los mejores resultados y rendimientos de sus empresas. En este momento en Colombia, pues nuestro CEO David Rodríguez hizo la capacitación de Lego Serious Play y entonces somos las únicas personas avaladas para darles la capacitación y esta certificación. Nos encuentran en redes sociales, en Instagram como arroba MD Alatam, en Facebook como Cursos Marketing Digital Academy. A todas las personas que quieran asistir a nuestra academia pueden contactarnos por ahí, dejarnos sus datos. Uno de nuestros asesores siempre está dispuesto a resolver sus inquietudes y los invito a que se capaciten porque es la mejor inversión que podemos hacer. Ya lo saben, pueden aprender marketing digital por medio del ego y volverse unos duchos en este tema que está dando mucha lora, sobre todo en el ámbito laboral.